Bueno, reduce. ¿Qué es reducir un polinomio? Si os pongo esto, ¿cómo se reduce eso? Primero se ordena. Se ordenan los monomios según el grado que tengan. Por ejemplo, primero pongo los monomios de grado 2. Luego pongo los monomios de grado 1. Y luego pongo los monomios de grado 0, que son los números. El grado de estos monomios es el número al que está elevado a la X, porque no aparece otra letra. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago una vez que los he ordenado? Pues puedo operar los que son semejantes. Son semejantes los que están elevados al mismo número. Puedo hacer 3X cuadrado menos X cuadrado, que es 2X cuadrado. Puedo hacer menos 2X más X, que es... ¿Cuánto es menos 2X más X? No. No. Todavía no saben operar con números enteros. No saben. No saben. ¿Cuánto es menos 2X más X? Ahora miren la escalera. Ah, menos mal. Menos X y más 1 menos 3, ¿cuánto es? Bien. Bien esperado, bien pensado y bien dicho. No pasa nada, no hay prisa. Hay que hacer las cosas bien, con tranquilidad. Eso es reducir un polinomio. Ahora bien, les van a poner ejercicios como este. ¿Qué ocurre cuando hay paréntesis con polinomios? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, si pongo 3X cuadrado menos 2X más 3X menos 1, el más es como si esto estuviera multiplicado por 1. 1 por 3X, 3X y 1 por menos 1, menos 1. Queda 3X cuadrado menos 2X más 3X menos 1. Y luego habría que reducir los que son semejantes. Entonces, si hay un menos delante, es como si esto estuviera multiplicado por menos 1. Aunque no lo veáis, hay un 1 por ahí. Entonces, yo hago lo siguiente. Esto. Y ahora, menos 1 por 3X es menos por más, menos 1 por 3X, 3X. Menos por menos más, 1 por 1, 1. La regla que os dan es que se cambia de signo todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Vale? Pero solo hasta el paréntesis. Y luego lo reduzco operando los que son semejantes. Esto sería 3X cuadrado menos 5X más 1. ¿Dudas? ¿Dudas? No hace falta ponerlo. Pero quiero que os deis cuenta de que las cosas no se hacen porque sí. Sino tienen una razón. No es que cuando hay un menos se cambia el signo. Sí. Pero, ¿por qué? Producto y división de monomios. Hasta ahora hemos estado operando con polinomios, con paréntesis. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando yo multiplico dos monomios. Por ejemplo, 3X cuadrado por menos 2X cubo. Hay que ser meticuloso. ¿Qué significa meticuloso? Yo no lo sé. Hay que tener mucho cuidado. Meticuloso o meticulosa. E ir haciendo las cosas poco a poco. Para no equivocarnos. Entonces, un monomio tiene, para mí, tres partes. Tiene un signo, aunque no ponga aquí hay un más, un número y la parte literal, que en estos casos va a ser X elevado a algo. Bueno, entonces hay que hacer tres cosas. Uno, operar el signo. Más por menos, menos. Luego, operar los números. Signos, números, tres por dos, seis. Y luego, sumar los exponentes. ¿Por qué se suman los exponentes? ¿Porque sí? No, porque sí no. Si yo tengo que multiplicar X cuadrado por X cubo, si lo desarrollara, esto sería X por X, por X, por X, por X, por X. Esto es X cuadrado y esto es X cubo. ¿Cuánto es X elevado a 5? Por eso se suman los exponentes. Entonces, esto sería, menos seis por X elevado a 5. Hay que ser meticulosos, seguir pasos. Signos, números, sumar los exponentes. Más ejemplos. 2X cuarta menos 2X cuarta por 6X quinta. ¿Cuánto sería? ¿Rápido? Venga. Bien. Ya está. Así de fácil. No hay que darle más vueltas. Ahora bien. ¿Qué pasa si hay que dividir polinomios? Digo, monomios. Bueno, no. Voy a meter fracciones antes de dividir. Me ponen, por ejemplo, menos dos tercios de X cubo por tres cuartos de X cuadrado. Primero el signo, menos por más, menos. Luego los números, dos tercios por tres cuartos. Lo puedo dejar señalado y luego hacer la operación. Por X elevado a cuánto? Cinco. 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 Y ahora, tranquilamente, hago mi multiplicación. Esto sería menos seis partido doce por X elevado a cinco. ¿Se puede simplificar? Sí. Sí. Menos uno partido dos por X elevado a cinco. Muy bien. Esto también se podría escribir así. Así. Pero así también vale. No pasa nada. Ahora vamos a dividir. ¿Qué hace dividir? ¿Monomios? No. ¿Dividir qué? ¿Dividir qué? Dividir números. Pues para dividir monomios vamos a ser igualmente meticulosos. Por ejemplo, seis X quinta partido menos dos X cubo. Igual que cuando multiplicamos hay que hacer signos dos. Números. Puede ser que no se puedan simplificar. Puede quedar una fracción. Tres. Se restan los exponentes. ¿Por qué? Porque yo lo digo no. Todo tiene una razón. Por lo menos en matemáticas. Si yo divido X cubo. Perdón. X quinta entre X cubo. X quinta es. X por X. Por X. Por X. Por X. Y X cubo es. X por X. Por X. Entonces yo puedo ir simplificando una X de aquí con una X de aquí. Una X de aquí con una X de aquí. Y una X de aquí con una X de aquí. Con lo cual me queda. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Me queda X cuadrado. Entonces esto sería. Más entre menos. Menos. 6 entre 2. 3. Y X cubo. X quinta entre X cubo. X cuadrado. Fácil. Otra. 2. X6. Partido. Perdón. Menos 2X6. Partido. Menos 3X cuarta. Menos entre menos. Más. 2 tercios. No se puede simplificar. Lo puedo dejar igual. Y X sexta entre X cuarta es X cuadrado. Pero. Os van a poner alguna. Como esta que voy a poner yo aquí ahora mismo. ¿Para qué? Para pillaros. Pero vosotros tenéis que ser más listos. Os van a poner algo así. Menos. 8. X cubo. Partido. 2. X quinta. ¿Vale? Os van a poner algo así. Entonces tenéis que hacer lo siguiente. Signo. Menos entre más. Menos. 8 entre 2. 4. Y X cubo entre X quinta. Es. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? X elevado a menos 2. Cuando queda menos 2. Se pone abajo. ¿Por qué? Porque esto sería. X cubo. Partido. X quinta. Esto se simplifica con esto. Esto con esto. Y esto con esto. Y lo que queda. Es un 1 aquí arriba. 1 partido de X cuadrado. Por eso he puesto un X cuadrado aquí. Vamos a terminar este. Y ahora seguimos. Y ahora seguimos. êtes. Bye. Bye. Bye.